Muy buenas tardes a ustedes, DSL Deportes, por esta invitación que ha llegado acá a Cormoranes. Sí agradeciendo a Cívica TV, a Cívica Nación, Don Amaris y toda la comunidad de Cormoranes por participar en esta gran brigada de salud, en el tema de brigada de peluquería, prevención de cáncer de seno, brigada de salud y otras actividades deportivas que nos están acompañando en esta gran actividad en la Escuela Deportiva de Cormoranes. ¿La gente se salió? Estoy contento, porque la gente participó en esta gran actividad y me siento alegre. Cada día que pasa, los días más adelante, siente el apoyo de toda la comunidad. Eso requiere de una de la perseverancia y el respeto con la comunidad que uno se merece. ¿Actividades deportivas qué hicieron? Actividades deportivas, estamos haciendo más que todo microfútbol, estamos haciendo actividades lúdicas para los niños, prevención en el abuso sexual, no a la drogadición, que esas actividades convencen a los niños para que sigan practicando el deporte y la educación. ¿Ha mejorado mucho la seguridad acá? En el tema de la seguridad sí está la policía presente, hay un cañón móvil de la policía que nos está prestando el servicio durante el día y la noche para el beneficio de toda la comunidad y prevenir tantos problemas. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias a ustedes, desde el Deportes.